Tanido Refusilo es un lindísimo prepotrillo de muy buena estructura, desarrollo, muy expresivo, de fáciles movimientos. Él es un hijo de del oeste mosquero. Mosquero es una combinación del guampa nutriero, el lindísimo overo exportado ahora a Brasil, hijo del duende con la rasqueta, y su madre es una hija del mutante con la malagana. La madre de Refusilo, Tanido Rezongona, es una hija del oeste pamperito, el importante hijo del mutante que se guardara la cabaña para aportar aplomos, sello racial y mucha cerda. Más abajo la ballenera altiva, también presente en importantes genéticas, que es una hija directa del quebracho de Oishiquicuán.